Amigos, ¿cómo están? Buen día. Les comento que he venido leyendo algunos comentarios de gente en los grupos, especialmente de Lonsing Rally, de Gogue Rally, de Guerrero Rally, en los que la gente está un poco preocupada por el tema de las revoluciones por minuto, es decir, muchas veces no saben si están excediéndose de las revoluciones por minuto o si están a muy bajas revoluciones por minuto, entonces este es un accesorio que los traemos y los vendemos acá en Ecuador y que son unos tacómetros, son tacómetros universales que se pueden utilizar no solamente en Lonsing Rally sino en otros modelos de moto también y que tienen varias funciones, entre ellas el total de horas de uso, tenemos servicios programables, tenemos también el medidor de revoluciones por minuto y tenemos una luz indicadora que nos avisa cuando nos hemos pasado de RPM. Entonces hay una cuestión muy interesante aquí, yo dudo mucho que alguien pueda decir que sabe cuando el motor está en 8500 revoluciones, en 8000 revoluciones o 9000 revoluciones, es cierto que mucha gente ha aprendido a conducir con el oído, pero ningún oído es tan perfecto como para distinguir siquiera entre los 7500 y 8500 revoluciones por minuto y es por eso que utilizamos estos tacómetros, porque con estos tacómetros tenemos la certeza de que estamos conduciendo y que estamos usando el motor hasta su límite de hecho tiene una función en la cual nosotros podemos programar que se prenda la luz roja del tacómetro por ejemplo yo lo tengo programado a 8000 revoluciones por minuto entonces ya no tengo la necesidad de pasarme a las 8500 para hacer el cambio sino que en 8000 ya sé que puedo hacer ya el cambio y con eso estoy llevando el motor a sacar todo su jugo, toda su potencia máxima a las 8500 revoluciones o antes, pero no me estoy pasando de eso hay mucha gente que dice mi moto da 130, 140, da 150, incluso he escuchado algunos comentarios un poquito fuera de lugar y que no toman las condiciones que se deberían tomar para medir una velocidad final, pero bueno, ese es otro tema la cuestión es que esta gente está sobre revolucionando los motores y el sobre revolucionar estamos acortando su vida útil a la larga entonces para la gente que quiere estar segura de hasta donde exigiera su moto estos tacómetros son la solución y nosotros los tenemos en stock